¡Cálmese, cálmese! Lo va a empeorar, lo va a empeorar, lo va a empeorar. Lo va a empeorar este señor. ¡Grábalo, grabalo, grabalo, grabalo! Lo va a empeorar, lo va a empeorar, lo va a empeorar. ¡Oye, no lo hagas aquí! ¡Señor, le van a empeorar! ¡Pero tu señor no ha tomado ni una gota! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya haremos una cosa! ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver un ratito. Yo les voy a encargar, les voy a encargar de la patrulla. ¡Por favor, no está lastimando! ¡No le hagas así, déjenme ir! ¡No le voy a tomar ni una gota! ¡No, cálmese! Yo le voy a hacer que se calme. Lo está lastimando, oiga. Lo está lastimando a mi primo, por favor. ¿Lo rimo es? ¡Es mi primo! ¡Por favor, no he tomado ni una gota! ¡Si yo no consumo de él! ¡Para toma y solución! ¿Por qué se altera? ¡No, boludo! Es que le molesta porque no he tomado ni una gota. ¡No! ¡Tranquilo! Lo está lastimando, oiga. ¡Mírelo! ¡No, tú, vaya de ahí! ¡No, qué abusión! ¡Mierda, boludo! ¡Mierda que son bachos, no! ¡Son bachos, no! ¿Qué estamos haciendo? Oye, ¿Alexander nos tomó una gota de alcohol más acá en la tiza? ¡Venme, fere! ¡Venme, fere! ¡Venme, fere! ¡Mierda, boludo! ¡Gracias por j времени! ¡MeANап first! ¡Gracias! ¡Os que pagáis! ¿Por qué se altera? ¡Cálmate! ¡Pero, señor! ¡Grabalo! ¡Grabalo este! ¡Grabalo, grabalo! ¡Grabalo, grabalo! ¡Grabalo, estoy grave! ¡Grabalo este, p... ¡Yo no estoy manejando! ¡No te vienes a un lado, hijo de p... ¡No estoy manejando! ¡Mira! Tengo un problema. ¡Señora! ¡Señora! ¡Mirá!